Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Celia y me podéis seguir también en Instagram como cm15. Hoy por fin os traigo un haul de rebajas de Zara, que tengo que enseñaros bastantes cositas, aunque bueno, he vuelto a hacer otro pedido y estoy a la espera de que me llegue, pero lo mismo, en cuanto me llegue yo os lo grabo y os lo subo para que veáis todas las cositas que me he comprado. Bueno, lo dicho, espero que os guste mucho el vídeo y todas las cositas que os enseño. Y voy a empezar. Primero os enseño este mono cortito en beige clarito, que es súper chulo. Es con las mangas largas y es una tela bastante suave. Tiene así como unos ochos por delante, aunque por detrás la espalda es liso. Y estaba por 26 euros. Yo me compré la S y me costó creo que 16. Tiene los botoncitos delante, el corte en la cintura y el short, que es bastante cortito, la verdad. Me parece una prenda un poco diferente, que la verdad es que es un poquito difícil de combinar quizás, pero bueno, me gustó y la verdad es que tengo ganas de ver cómo queda y cómo la combino. También pequé con otro mono, pero este es un poquito más oscurito. Es un beige como tostado. Tiene la cintita aquí en la cintura que se ajusta y te permite adaptarlo a tu cuerpo. Y el pataloncito es un poquito más largo, con bolsillitos. También tiene los botoncitos aquí delante y tiene capucha también, que la verdad es que lo veo bastante gracioso. Es una talla S y también me costó 16 euros lo mismo. Creo que ahora está en la web un poquito más barato y que todavía había talla, al menos cuando lo he mirado por última vez. Y me parece súper chulo para llevar con unas medias, por ejemplo, y unas botitas o en primavera a lo mejor, pues, llevarlo sin nada. Me parece una prenda, pues, como he dicho, bastante diferente y especial. Después me pedí este vestido negro pensando que era un poquito más casual, como pensé que era como de canalé, pero la verdad es que no miré la tela ni nada. Y es una tela más arreglada, es bastante arregladito y tiene dos aperturas a los lados. Las mangas largas y las mangas terminan en puños cerraditos, igual que el cuello, que es así bastante subidito. Es un poquito serio el vestido, la verdad, pero, bueno, no sé, me parece que es diferente y que es bastante bonito. Es una talla S, valía 26 euros y creo recordar que me costó 16 euros. La mayoría de las cosas me costaron ese precio, creo. Así que, nada, ya me lo probaré y, bueno, ya estaréis viendo cómo me queda puesto y ya me decís vosotros en comentarios si os gusta, si no os gusta, o qué pensáis que debo de hacer con este vestido. Otro vestido también que me compré, pero ese sí es más diferente, es como yo pensaba. Es de tiranta, tiene el cuello subidito así, pero no es de cuello vuelto. Es una S, valía 20 euros y me costó, no sé si 16 o 13. Nada, es bastante larguito, midi, de canalé. Es en un azul petróleo, así como grisáceo. El color me parece espectacular y queda bastante bonito porque, aunque sea pegadito, no marca demasiado, o al menos eso creo. Me gusta mucho y creo que tiene muchas combinaciones, pues con cómper o con unas botitas. Me lo veréis en cuanto el tiempo nos permita ponernos esas cositas en Instagram. También me compré otro vestido, que es en un marrón así oscuro, tirando como al granate. Este también es bastante diferente, es midi, parece que me ha dado por los vestidos midi, pero es que me parecen que son bastante elegantes, sean de la tela que sea o del tipo que sea, creo que hacen muy bonita la figura. Y este tiene una rajita de adelante, para que se vea la pierna, y lo más espectacular y diferente del vestido es que tiene la espalda totalmente descubierta. Es bastante grande y se abrocha aquí abajo con una cintita. También tiene hombrera y creo que queda bastante bonito puesto. Es un vestido diferente que puede sacarnos de muchos apuros y la verdad es que me gustó bastante. También es una talla S de 23 euros, me costó 13. Pasando a pantalones, me compré este que me parece súper bonito. Parece que me ha dado un poco por los marrones. La verdad es que yo este tipo de colores no... no es que no lo haya llevado nunca, pero no es algo que me haya llamado demasiado la atención. Parece que ahora un poco más que antes. Es una talla S, valía 26 euros y me lo compré por 16. Es altito, se abrocha la cintura con esta cintita. Y es larguito, pero no llega a cubrir los pies. Es un corte bastante chulo. Y es de, bueno, como veis, de canalés, bastante gordito. Me encantan las prendas de punto y creo que este pantalón tiene un montón de combinaciones con diferentes colores básicos, como el blanco, el beige, el negro... No sé, me gusta bastante. Y lo veo para luxe, tanto como para el día a día, como para más arreglado. Con a lo mejor una botita y otros accesorios que lo hagan parecer un poquito más arreglado. Y me parece una súper compra, la verdad. Es una de mis favoritas de todas las que llevo. Y bueno, por último, os quiero enseñar este pantalón que me lo he comprado de nueva colección. Y es que llevo viéndolo en la web mucho tiempo. Soy bastante complicada con los vaqueros. No me terminan de cuadrar mucho los que me compro y hay veces que los termino descambiando y no... Al final me quedo sin pantalones. Este es una talla 36 y es un modelo... Sí, también tiene un corte parecido al pantalón que os acabo de enseñar marrón. Que es bastante anchito y larguito, pero no llega hasta los pies ni te cubre el zapato. Me parece que sientan espectacular. Salen 26 euros, que no sé si lo he dicho. Y... Lo he dicho. Bueno, unos vaqueros, pues si lo podemos conseguir en rebaja, como os he dicho también en otros vídeos, mejor que mejor. Pero si hay un modelo que nos encanta y es una prenda que vamos a llevar día sí, día también, pues tampoco es además gastarse un poquito más en un modelo que nos guste. Además que, bueno, este precio me parece que es bastante bueno. No me parece para nada caro. Y me gustaron un montón. Y bueno, estas son todas las cositas que os tenía que enseñar. Espero que os hayan gustado mucho las prendas y si es así, pues podáis conseguirlas. Quería comentaros que, bueno, lo que queda de mes y un poquito de... al principio de febrero os estoy trayendo muchos vídeos de moda y de tiendas y demás. Pero bueno, es porque son las rebajas y me parecía un contenido bastante interesante. La verdad es que os están gustando un montón los vídeos y yo me alegro muchísimo. Pero bueno, también comentaros que quiero hacer otro tipo de vídeos como mis rutinas o como organizo mis cosas y demás y enseñaros un poquito más de mí. Si tenéis cualquier propuesta no dudéis de dejármelo en los comentarios. Ya tengo varias que me habéis hecho que tengo ganas de hacerlo. Y nada, espero que os gusten mucho los vídeos que si no estáis suscritos pues os animo a que lo hagáis. Y nos vemos muy muy prontito en otro vídeo. Muchas gracias por verme. Un besito.